Bienvenidos a Observatorio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está en la agenda pública desde hace una semana. Lo estamos haciendo además sin saber cuál es la decisión que probablemente cuando usted vea este programa ya tomó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la posible, para nosotros hoy posible, anulación de la elección en Puebla. Y aunque no conocemos el resultado, hemos grabado este programa con anticipación porque hay temas a los cuales hay que entrarles independientemente de lo que haya votado la mayoría de jueces electorales. Y el primer tema, que es un tema de suyo interesante, tiene que ver con la polémica que se ha generado en torno a la decisión, al parecer personalísima, en principio, de un magistrado de la Sala Superior de dar a conocer el proyecto que se le había encomendado para determinar si se anula o si se valida la elección poblana. Hacerlo además a través de una cuenta de Twitter y con un argumento, pues un argumento interesante, diciendo en aras de la transparencia y para informar a la opinión pública, este es el proyecto que he entregado o que entregaré, no sé si lo entregó antes o no, a sus colegas de la Sala Superior. Javier, ¿qué decir de esta decisión? Pues yo creo que lo primero que habría que decir, Pedro, es que es una decisión un tanto sorprendente y es sorprendente creo que por lo menos por dos razones. La primera es que, si bien es cierto que no es la primera vez que el Tribunal Electoral hace público un proyecto de un asunto que todavía no se discute y se vota en el... Ya teníamos algunos antecedentes. El reglamento interno del Tribunal Electoral es muy claro al señalar que ningún servidor público, incluidos los magistrados electorales, puede dar a conocer el sentido o el proyecto de un asunto que todavía no sea resuelto. Y la única excepción que tenemos en la propia normatividad es cuando el propio Pleno de la Sala Superior aprueba que se dé a conocer este tipo de proyectos. En este caso no tenemos constancia de que así haya sido. Si uno ve los estrados electrónicos no está el acuerdo del Pleno e incluso si uno ve, por ejemplo, la redacción de los propios tuits del magistrado que dio a conocer el proyecto, es clarísimo que él habla en primera persona. Y dice, doy a conocer este proyecto por las dos razones que ya comentabas, ¿no? El tema de la transparencia y también un segundo tema que creo que es interesante y que quizá podríamos platicar, ¿no? Porque dice el magistrado que esto también sirve para evitar presiones políticas sobre la Sala Superior. A ver, pero centrémonos en el primer punto porque el magistrado lo ha convertido en un argumento jurídico, un argumento jurídico interesante. Ha dicho, la Constitución y los tratados internacionales están por encima del reglamento del Tribunal y en ese sentido, en aras del principio constitucional de máxima publicidad y de transparencia como un derecho, digamos, un principio rector de las políticas públicas en México, decidí tomar esa decisión que en ningún momento constituye una infracción legal. Emilio. A ver, cierto, adicionando lo que mencionaba Javier, el tuit del magistrado hace referencia al principio de justicia abierta, sí, un pese de símil de gobierno abierto, para poder informar sobre el contenido del proyecto. Es importante mencionar lo que señalas. El magistrado ha sido claro al señalar que el principio constitucional de transparencia prevalece sobre las reglas establecidas dentro de la propia normatividad del tribunal. Sin embargo, sí es importante mencionar que, incluso tomando en consideración el principio constitucional de acceso a la información, este también tiene que llevarse a cabo o garantizarse de acuerdo a los estándares mismos del principio de transparencia. A ver, es importante mencionar que, por lo que hace a la ley general, o la ley federal de acceso a la información, sí se contempla que aquellas opiniones, aquellos documentos que contengan opiniones, puntos de vista personal, sobre temas que implican deliberaciones, como es un caso particularmente relevante en términos de un proyecto de sentencia, es información reservada. Aquí es importante señalar esto porque en principio pareciera que, si en aras de un principio de transparencia, incluso bajo una lógica de justicia abierta, pareciera que se aparta de algunos estándares mínimos que establecen los propios ordenamientos sobre transparencia y de acceso a la información. Y sobre el mismo punto, Javier, quedémonos un segundo en esto, nada más porque el auditorio no todas y no todos nuestros compañeros que nos ven son abogados y son abogadas. Pero cuesta, digamos, un poco de trabajo entender desde fuera del derecho, me imagino, que si hay un reglamento que establece una cosa, una ley general y federal, porque son dos leyes en realidad que irían en el mismo sentido del reglamento, algún funcionario público, en este caso un juez constitucional, lo que haga es desprender una interpretación que en los hechos nulifica los efectos de estas disposiciones, es decir, las anula, es decir, ¿para qué existe la ley general, para qué existe la ley federal, para qué existe el reglamento, si desde una interpretación de la Constitución se puede llegar a una decisión en sentido contrario? Yo creo que, a ver, es un argumento un poco tramposo, decir que él está aplicando el principio de máxima publicidad por encima del reglamento, porque algo que sabemos y que es un principio básico de cualquier Estado constitucional y de derecho es que cuando uno quiere solicitar la inaplicación o la invalidez de cualquier tipo de disposición, lo tiene que hacer a través de los procedimientos correspondientes. Y en este caso es muy paradójico, Pedro, porque esa norma que le prohibía al magistrado hacer del conocimiento público el proyecto sin la autorización del Pleno es una norma que se da al propio Pleno de la Sala Superior. El reglamento interno del Tribunal Electoral es algo que se modifica a propuesta de los propios magistrados electorales que pasa por la Comisión de Administración. Entonces, aquí estaríamos frente a una situación muy paradójica. Si esa, en efecto, es una norma que viola el principio de máxima publicidad, solo suponiéndolo, pues entonces también tendríamos ahí algún tipo de responsabilidad del propio Pleno que fue el que en su momento aprobó esa disposición o que en su caso no la ha modificado. Entonces, en realidad creo que por las circunstancias del caso y por cómo se publicó el proyecto, es en verdad muy difícil, digamos, de comprar este argumento, porque ahí había un procedimiento que creo que hace plenamente compatible las dos cosas. Además dice, sí se puede, pero si se ponen de acuerdo todos, si hay un acuerdo del Pleno, que entonces lo haga público. Y creo que además, y un razonamiento de por qué este caso en particular sí es importante hacerlo público, ¿no? Antes de ir a la parte política, que me interesa mucho, una última pregunta, Emilio. Se han presentado ya actos formales de reclamación por parte, en este caso, del Partido Acción Nacional ante el propio Tribunal Electoral. ¿Podría tener alguna consecuencia de carácter jurídico, administrativo para el magistrado que tomó la decisión y, en su caso, quién la podría imponer? O sea, ¿qué sucede en estos casos? A ver, han sido pocos asuntos en los que el propio tribunal ha conocido sobre temas de excusas o impedimentos. La mayoría de las veces siempre han sido consideradas no procedentes porque se estudia, dado que es un órgano colegiado, al final de cuentas, es solo una opinión más dentro del propio colegiado y, en consecuencia, puede ser parte de las mayorías o bien minorías, en caso de que hubiera disensos entre ellos. La consecuencia natural sería que no pudiera participar en la discusión, en la deliberación y, probablemente, si la decisión del propio Pleno podría ser, en todo caso, retornar el asunto para que lo conociera, lo realizara otra ponencia. Nada más que los tiempos son los que son. De hecho, ya la decisión probablemente ya fue tomada antes de que este programa vea la luz. Exactamente. Entonces, la consecuencia natural sería que él no podría participar en la deliberación, la discusión pública en la sesión sobre el tema. Y ni votar. Ni votar. Lo cual, además, complica las cosas porque también creo que estará mermado la sala porque hay ausencias. Entonces, bueno, una decisión como la eventual validez o nulidad de una elección votada por tan poquitas personas es un tema problemático. Pero, a ver, está la dimensión política. El magistrado, tú lo has dicho, argumenta, Javier, que la otra dimensión es que al colocar en la esfera pública su proyecto de sentencia, de alguna manera, digamos, se impiden las presiones políticas que podrían acompañar este tipo de decisiones. Yo creo que ese también es un argumento difícil de procesar, por decirlo lo menos, Pedro, porque, mira, si ese fuera el caso, entonces tendríamos que tener una disposición que nos dijera que hay que publicar todos los proyectos de sentencia o por lo menos todos los proyectos de sentencia, digamos, de una relevancia política alta. Porque, o sea, las presiones políticas yo creo que están en cualquier tribunal de última instancia, de manera más particular, en un tribunal electoral. Yo creo que eso es clarísimo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué no se han hecho públicos, por ejemplo, los proyectos de sentencia de otros asuntos muy polémicos que ha resuelto recientemente la Sala Superior? Y la segunda es, a mí no me da la impresión de que con eso se nulifiquen las presiones. A mí me da la impresión que incluso, quizá, al único que beneficia esta acción es al propio magistrado que hace público su proyecto. Porque ahí sí ya es muy claro. Yo creo que el magistrado lo que dijo es, esta es mi posición, en principio no me voy a mover, a mí no me está impresionando. Pero lo que hace, trasladarle toda la presión y los posibles costos a sus otros seis colegas. Y eso creo que también puede ser particularmente problemático en un órgano colegiado de la relevancia que tiene la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿Tu opinión, Emilio? A ver, esencialmente coincido con lo que menciona Javier. Creo que el magistrado libera una presión, por así decirlo, a partir de la publicación de su proyecto de sentencia. Sin embargo, revierte la carga política a cada uno de sus pares, porque entonces los obliga, en principio, en caso de que apoyen la propuesta o no, a argumentar de mejor forma, incluso tratando de encontrarle los huecos, los espacios, al proyecto que ya fue difundido públicamente. En una dirección o en otra. Exactamente. Entonces, a ver, yo creo que si no se hubiera realizado la publicación en redes, probablemente no estaríamos aquí discutiendo. sin embargo, sí creo que ya en términos internos complica el procesamiento en la toma de decisión, que tiene una importancia sumamente relevante, porque además ha sido un tema que ha estado a lo largo del diálogo público, de la discusión pública, durante más de tres meses. Es un tema importantísimo, es una elección en un contexto político-electoral como el que arrojó la elección de julio pasado, es decir, no es un caso menor que este juego. Exactamente, así es. Y por lo pronto lo que hemos visto, Javier, para cerrar este bloque es que han habido reacciones por parte de los partidos políticos y de las y los, porque son varón y mujer, candidatos en contienda. Y yo creo que eso es algo muy natural, es decir, pensemos, ¿cuál es la razón de mantener, digamos, cierta secrecía o reservas sobre las deliberaciones de los órganos colegiados que resuelven asuntos? Pues precisamente evitar que la parte que parece que no va a ganar el asunto vaya e intente incidir de maneras no legítimas sobre los magistrados. Entonces yo creo que no es sorprendente que evidentemente en este caso la candidata y la coalición que se vería afectada de aprobarse este proyecto de resolución, pues hayan salido a los medios de comunicación a criticar e incluso a presentar lo que tú ya mencionabas, esta solicitud de que el magistrado ponente que hizo del conocimiento público el proyecto se excuse porque pues está adelantando su criterio pues de una manera clarísima, no solo está adelantando el sentido, sino está adelantando todas las razones que sustentan el sentido de la propuesta. Pues interesantísimo, la verdad, este punto en sí mismo es un punto atemporal porque es una discusión que no está atada necesariamente a esta elección en concreto, sino a todas las decisiones en las que estén en juego pues tomas de posturas jurisdiccionales en casos políticamente relevantes. Vamos un corte y volvemos aquí a observatorio, vamos a analizar ahora los argumentos del proyecto de sentencia que probablemente en estos momentos ya es sentencia pero que nosotros no lo podemos saber porque estamos grabando el programa antes de que el tribunal tome la decisión que no sabremos exactamente cuándo la tomará por qué hay una serie de vicisitudes o cuándo la tomó que han complicado el caso. Ya volvemos aquí a observatorio, quédese con nosotros. Estamos ya de vuelta aquí en Observatorio, estamos analizando a ciegas nosotros porque no sabemos en qué momento cuando grabamos este programa la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votará o votó la validez o la nulidad de la elección en el Estado de Puebla pero los argumentos y los elementos del caso nos permiten analizarlo así en abstracto por las implicaciones y vicisitudes que ha tenido en la opinión pública y analicemos el proyecto que hizo público un magistrado que todos lo conocimos todos lo pudimos analizar bueno los que quisimos leer las cuatrocientas y tantas páginas que contiene y que me gustaría que nos ayudaran a llevar al auditorio cuáles son las líneas argumentativas principales con las cuales un magistrado le propone a sus pares anular la elección poblana Emilio si gracias a ver el primer punto bueno el sentido del proyecto de la declaración de nulidad se sustenta esencialmente en considerar fundado le asiste la razón al propio a la coalición demandante de que se vulneró el principio de certeza porque se rompieron las reglas de custodia y de resguardo de los paquetes electorales este tema es muy complejo porque habría que explicar cómo operan el resguardo de los paquetes electorales y voy a hacerlo telegráficamente primero en el momento que concluye la jornada electoral el presidente de la mesa electiva de casilla construye el paquete electoral bueno lo guarda tiene hoy un sobre que se llama expediente de la casilla que incluye varias actas de la misma un sobre de boletas utilizadas y un sobre de boletas sobrantes esto se una vez se cierra se remite a un consejo distrital o municipal dependiendo del caso el caso de gobernadores distrital de la propia autoridad electoral local se sellan se juntan todas las casillas todos los paquetes electorales de las casillas se cierra la bodega y cuando inician los cómputos distritales esto es normalmente tres días posteriores al día de la jornada electoral se inicia el cómputo distrital entonces entran el presidente del consejo distrital entra a la bodega rompe abre los sellos de la bodega y entonces empieza a sacar material de las actas etcétera se utilizan o solamente se tocan las boletas electorales si hay recuentos si no hay recuentos entonces el personal de la propia autoridad electoral no toca las boletas aquí lo que ocurrió es que una vez concluido el cómputo distrital lo que obvió el consejo los funcionarios del Ople fue quitar o sacar todo el material el expediente de casillas es decir las actas los sobres de las boletas sobrantes o utilizadas no se tocan esto para que sacas las actas para efecto de poder en caso de que haya un requerimiento datos etcétera puedan ellos desahogarlos posteriormente a eso las bodegas tienen que cerrar porque tienen que pagar rentas los Oples etcétera entonces hubo un acuerdo interno que le hablaron de traslado de depuración por así decirlo y entonces trasladaron los paquetes a la bodega central del Ople en Puebla ok lo que refiere el proyecto es que ya cuando llegan a la bodega central y están alrededor de más de mes y medio ahí guardados se rompieron las reglas que rigen el procedimiento para poder consultar los paquetes o las actas ¿por qué? porque a ver primero porque la bodega al parecer tiene dos accesos ok y entonces eso genera eso es una irregularidad porque no permite la posibilidad de que solamente haya la seguridad una entrada segundo las bitácoras de acceso a la bodega fueron elaboradas no fueron elaboradas de manera espontánea lo que dice el proyecto es que se levantaron vía máquina de escribir etcétera los nombres las firmas lo que presupone que las propias constancias de acceso a la bodega fueron elaboradas con posterioridad al acceso ok y además lo último no se garantizó la presencia de partidos políticos en el acceso a la bodega en el acceso a la bodega pero ahora bien esto es el último momento por lo que entiendo cuando ya se había desahogado toda la elección ya se habían contado los votos ya había el programa de resultados electores preliminares ya había habido los recuentos correspondientes ¿dónde estaría entonces digamos Javier el problema en caso de que el resguardo de estos paquetes que ya según entiendo pues ya están embodegados cuando la elección ya concluyó hubiera podido ser pues no sé hubiera podido haber accedido a ellos personas varias yo creo que lo que apuntas es decir este tema temporal es bien importante Pedro porque cuando uno piensa en las nulidades electorales o en las razones que le permiten a un tribunal ya sea federal o local decir que hay que dejar sin efectos una elección y que hay que convocar a nuevos comicios siempre estamos pensando en irregularidades si uno lee la ley o la jurisprudencia que acontecieron o el día de la jornada electoral o antes y cuál es la idea detrás de una nulidad o un fraude en el conteo claro pero están siempre relacionadas digamos con los resultados de las elecciones y el impacto que tienen ciertas irregularidades en esos resultados aquí cuál es un poco la tesis del proyecto bueno es la siguiente es uno que por una parte si tú te recuerdas si el auditorio quizá lo recuerde si es un recuento completo de la votación que volvieron a contar todas las boletas que fue muy polémico porque si uno ve las causales expresas para recontar la verdad es que esta elección parecía que no procedió a un recuento total solo parcial aún así la sala superior hace el recuento total pero un poco la tesis que está implícita porque además no es muy explícita en el proyecto es que el primer cómputo no estuvo bien no se recontó todo lo que se tenía que recontar y que este segundo recuento que ojo recordemos que este recuento el total se hizo por propios magistrados del tribunal electoral magistrados de las salas regionales la tesis es que este segundo cómputo tampoco vale porque justo en ese intermedio pasó justo lo que nos acaba de platicar este Emilio la recontaron ya que estaban en la bodega central digamos ok ya entiendo el punto ah cuál es el el problema aquí yo creo que el principal es que el proyecto echa a mano de un concepto que no es propio del derecho electoral y que es del derecho penal que es esta idea de la cadena de custodia a ver Emilio que es la cadena de custodia porque pues aquí el auditorio no somos la cadena de custodia supone que el cumplimiento a unas reglas de procedimiento que está prevista en la ley y que en consecuencia si no se llegan a cumplir se pone en riesgo el bien que pretende proteger con estas reglas de procedimiento en otras palabras en el caso electoral por así decirlo el hecho de que se hubiera roto todo el procedimiento que rige a la custodia de los paquetes o la protección el resguardo de los paquetes genera la presunción de que se pudieron alterar o manipular el contenido del mismo potencialmente potencialmente pero si es importante mencionar en ninguna parte del proyecto se menciona que hubo alteración de él o sea no se prueba no se garantiza incluso cuando hay una parte de argumentos relacionados con este traslado de las bodegas distritales a las centrales donde se menciona que no hubo alteración o sea no hay prueba de que se advierta alteración en los votos estos sobres que decías sobrantes y boletas utilizadas incluso tú analizas prep conteo rápido que este órgano lo realiza el INE el cómputo distrital recuento jurisdiccional total incluso el cómputo ya derivado de las impugnaciones que concluyen y hay coincidencia en cada uno de los porcentajes de votación eso es lo que alega el PAN que tienen todos los recuentos arriba de 100 mil votos de ventaja en todas las distintas conteos que se llevaron a cabo y yo creo que justo ese es el punto Pedro o sea mira cuando pensamos en cadena de custodia estamos pensando en piensa un ejemplo típico de un caso penal donde tienes por ejemplo un arma de fuego que además tiene una huella digital bueno en ese caso es evidente que tú necesitas tener una serie de medidas de protección para garantizar que no haya una alteración de la prueba ahora el mismo o sea si nos tomamos en serio el tema de cadena de custodia el propio código nacional de procedimientos penales dice de manera muy explícita que no basta con que se rompa la cadena de custodia para que en todo caso y en toda circunstancia esa prueba pierda de validez sino que se tiene que demostrar por la autoridad competente precisamente que hubo una modificación de la prueba que hace que ya no sirva en el caso de la elección de Puebla tenemos un problema doble en primer lugar es lo que dice este Milo y es no tenemos de manera contundente ni clara por lo menos en los términos que lo plantea el proyecto evidencia de que en efecto se alteraron los documentos electorales acciones irregulares que alteraron el resultado electoral eso no está constatado en el proyecto en el proyecto lo que dice implícitamente es que basta la duda y segundo incluso si se llegara a acreditar de que hubo cierto tipo de alteraciones que no habría que descartarlas entonces lo que tendría que hacer la sala superior es una valoración conjunta del resto de elementos probatorios que están en los expedientes y aquí en materia electoral a diferencia de lo que tenemos en otras materias como la penal son enormes o son muchos los mecanismos de control que tenemos tenemos el conteo rápido tenemos las actas de un PREP que cerró cerca del 100% de conteo todos los partidos políticos se quedan con copias de las actas que se levantan en las casillas donde están las cifras en un momento previo a donde supuestamente se pudieron haber cometido las irregularidades entonces algo que no nos explica el proyecto y que es fundamental en cualquier análisis de nulidad es como esas posibles irregularidades pudieron haber modificado el resultado de la elección y aquí parece con todos los elementos que tenemos por lo menos en el espacio público y que se han hecho del conocimiento público por las autoridades si vemos una coincidencia en el resultado y si vemos un margen de por lo menos unos 3 o 4 puntos porcentuales que en el caso de una elección como la de Puebla pues es bastante amplio Emilio me recuerda un poco no sé dime tú al razonamiento que se siguió por el propio tribunal en el caso de la sentencia del bronco cuando le dan el registro a este candidato para ser candidato a la presidencia no a partir de los elementos fehacientes de que contara con los apoyos ciudadanos que la legislación exigía sino a partir también de una inferencia de una presunción nunca aprobada de que se acreditó de que se acreditó el requisito sin duda pareciera que en estos asuntos donde se invoca principios penales y quieren ajustarlos a la materia electoral se llegan a conclusiones pareciera desafortunadas en el caso del bronco evidentemente había una serie de irregularidades demostradas por la autoridad electoral en este caso el INE sobre el tema del apoyo ciudadano pero para la sala superior no era suficiente eso sino que bastaban para algunos argumentos que traía el propio candidato independiente para remontar y considerar que el actuar de la autoridad no había generado certeza hoy parecía lo mismo el mismo argumento esta irregularidad el principio incluso insisto hay afirmaciones que existe la posibilidad de manipulación parece que es muy delicado un razonamiento o un fraseo de este tipo por lo siguiente a ver la anulidad de elección la anulidad de elección tiene una afectación a derechos políticos electorales de millones de ciudadanos y entonces incluso los propios criterios del tribunal han sido muy firmes en sentido de a ver si se anula es porque están demostradas las irregularidades y eso genera una convicción plena de que el resultado electoral se apartó a toda una serie de principios que siguen las elecciones hoy pareciera de la lectura del proyecto que se circuló que no está demostrado precisamente esa violación existe una posiblemente irregularidades no hay que menospreciarlas pero no que haya trascendido en el resultado de la votación pues sí pero aquí el punto pues bien lo dices Emilio es que la posibilidad de la existencia de irregularidades pues ahí está pues esa siempre existe el tema es si se acreditaron o no se acreditaron esas digamos irregularidades concretas de las cuales se puede desprender una conclusión tan severa y con tantas consecuencias como es la anulación de una elección pero bueno nosotros en este momento cuando estamos grabando este programa no sabemos si el tribunal electoral decidió y que decidió pero de todos modos lo que sí hemos podido hacer y creo que era relevante hacerlo es analizar los argumentos y también identificar las falencias y los problemas del razonamiento del proyecto que ha propuesto ni más ni menos que anular una elección tan importante como la elección del estado de Puebla de julio de 2018 muchas gracias por habernos acompañado esto ha sido observatorio observatorio cotidiano nos vemos aquí como todas las semanas el próximo martes en TV en TV UNAM un saludo un saludo de Puebla